Hoy nos regocijamos por estar en la casa de nuestro fundador, Álvaro Salgado Farías, quien nos acoge para conmemorar seis décadas de existencia de nuestra querida CIEM, junto a los expresidentes nacionales, quienes han dejado una huella imborrable en la historia de CIEM. Asimismo, recordamos con gratitud y admiración a quienes por diferentes circunstancias no nos pudieron acompañar en el día de hoy y a quienes ya partieron de este mundo después de ejercer la presidencia de CIEM. A todos ustedes, quienes contemplancia y decisión han sembrado las bases de nuestra CIEM y durante su ejercicio profesional desplegaron ingentes esfuerzos para contribuir a la expansión, crecimiento y posicionamiento de la asociación, anteponiendo los intereses de los ingenieros y de la ingeniería ante cualquier otro interés, sacrificando tiempo personal de familia y empresariales, han entregado lo mejor para liderar iniciativas y proyectos que en su tiempo permitieron que a cien fuera artífice de momentos memorables para la ingeniería y para el país. Y para todos ustedes nuestro más sincero agradecimiento. Han sido 60 años donde hemos visto participar a la ingeniería en el devenir de cada uno de los acontecimientos que han marcado el desarrollo de nuestra sociedad, a cien siempre presente. En cada paso de la historia colombiana nuestra asociación ha sido protagonista de primer nivel, apoyando y aportando proactiva y positivamente a las leyes, decretos, resoluciones y acuerdos que han demandado un concepto técnico para el buen desarrollo de los proyectos y las obras para favorecer la calidad de vida de miles de compatriotas. Nos sentimos orgullosos de ustedes, ejemplo de lo que hoy significa a cien para Colombia. Pero no podríamos haber llegado a este momento de la historia si en 1956 la profunda convicción de un hombre que entendió estratégicamente la necesidad de crear una asociación que representara en plena dimensión a los ingenieros eléctricos, mecánicos y afines. Ese hombre es usted, ingeniero Álvaro Salgado Farías, para quien va toda nuestra gratitud y reconocimiento por lo que ha representado durante estos 60 años en la institucionalidad de Hacienda. Usted, ingeniero Salgado, figura insigne, creó un legado único para la ingeniería colombiana. Su incansable gestión dentro y fuera del país para comprender la mejor forma de educar a los futuros ingenieros, de concebir nuestras especialidades y de asociar a los ingenieros de nuestras especialidades fue lo que llevó a que con ocasión del Congreso Nacional de Electrificación Rural en la ciudad de Medellín, el 20 de junio de 1957, se aprobara la Resolución 15, que al revisar las actas, reza así, comillas, considerando que en la actualidad no existe ninguna gremiación que aglutine los profesionales dedicados al ejercicio de la ingeniería eléctrica y mecánica, que el número de profesionales es actualmente considerable, que es menester defender los intereses profesionales de los ingenieros dedicados a estas especialidades, resuelve. El Congreso Nacional de Electrificación vería con agrado la formación de una asociación de ingenieros electricistas y mecánicos y recomienda a todos los dedicados a estas especialidades su cooperación con los delegados de este Congreso que han tomado la iniciativa de formar una asociación. Desde entonces, ingeniero Salgado, su ímpetu ha motivado positiva y favorablemente a cada uno de los expresidentes. Hoy evocamos el pensamiento y el sentimiento que recorrería los hace 60 años por su mente y su corazón para cumplir la meta de cada uno de los proyectos más significativos para los ingenieros y para la ingeniería colombiana, fundar ACIEN. Hoy, 60 años después, con este sencillo y cálido evento, queremos destacar el profundo significado que usted tiene en la historia de la ingeniería y particularmente en ACIEN y la fortuna de quienes hemos podido compartir su colegaje y amistad. Mil gracias por haber brindado con su visión a ingenieros de distintas especialidades la oportunidad de haberse asociado para fortalecer los lazos profesionales. Este ha sido y seguirá siendo el derrotero de ACIEN, brindar un espacio para que los ingenieros se encuentren en nuestra institución, una forma de relacionarse con el mundo de la ingeniería sin distingos de edad, de clase o de experiencia. Hoy, somos cerca de 14.000 ingenieros a nivel nacional, representados en 12 capítulos, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Santander, Norte de Santander, Quindío, Grisaralda y Valle. Nuestra responsabilidad ha sido su ejemplo, ingeniero Álvaro Salgado, y dejar para las nuevas generaciones el patrimonio de nuestras actuaciones éticas para bien de una asociación que nos debe llenar de orgullo profesional e institucional, como lo ha sido y lo será por siempre el nombre de ACIEN. Mil gracias, doctor Salgado. Gracias. 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 Gracias.